Hola amigos, bienvenidos al canal, con tiburones. Hoy estaremos hablando del tiburón tigre. ¿Dónde habita el tiburón tigre? Este tiburón se les puede ver en aguas subtropicales y tropicales, sobre todo en las costas. Es uno de los pocos que está distribuido por todo el mundo, suele guiarse por las corrientes de aguas cálidas, para ubicarse con el ecuador cuando llega la temporada del frío. Casi siempre está en las profundidades, pero cerca de los arrecifes. Y solo cuando van a cazar, es que se les pueden ver en las superficies. Los países que con mayor frecuencia se les puede ver es en, China, África, Indonesia, India, Australia, Japón, Nueva Zelanda, y además, en América del Norte y del Sur. Pero algo muy peculiar es, que según la zona en que habitan, pueden permanecer en zonas muy cercanas a la superficie. Características del tiburón tigre Esta es una de las únicas especies sobreviviente del género de los Galeocerdo. Este atractivo tiburón pertenece a la familia Carcharinidae, y su nombre científico es, Galeocerdo cubier. Este tiburón tiene rayas oscuras como un patrón determinado, en ambos lados de su dorso. Y de ahí su nombre, por la gran similitud a las del tigre. Pero contrario al felino, las del tiburón, tienden a desaparecer con el tiempo. El tiburón tigre por su tamaño es considerado entre medio y grande, pero las hembras son de mayor tamaño. Pueden llegar a medir 5 metros. Mientras que los machos 4 metros como mucho. En cuanto a su peso oscila entre, 385 a 635 kilos, solo varía, por lógica, cuando la hembra está gestando. Este es un tipo de tiburón que es muy fácil de identificar, ya que posee estrías muy visibles en sus dientes. Y según los estudios, su mordedura ha evolucionado con el tiempo, lo que les permite cazar presas más grandes y duras, como las tortugas. En la parte superior de la mandíbula, tienen una fila de dientes, y otra más, en la parte inferior. Estos pueden reemplazarse de manera continua, sus dientes tienen la característica de ser anchos en la raíz, pero comparado con el del tiburón blanco, son mucho más cortas. Para impulsarse en la elevación rápida, se apoya de sus largas aletas, y gracias a lo largo de su cola, puede alcanzar gran velocidad. Por lo general suelen nadar muy despacio y haciendo movimientos pequeños y constantes. El color de la piel del tiburón tigre varía en tonos que van, de verde claro a azul en la parte superior, y de amarillo a blanco en la parte inferior. Esta característica le ayuda a camuflarse en el agua, según su posición y a la luz. Lo que les permite confundir a sus presas y así, pueden acercarse lo suficiente para realizar su ataque. En cuanto a las rayas y manchas oscuras, son más notables en los jóvenes. Estos escualos tienen la capacidad de girar su cabeza de manera rápida hacia alguno de sus lados, ya que esta tiene forma de cuña. Estos animales tienen ampollas de Lorenzini en el hocico, que le permite detectar impulsos eléctricos de posibles presas que se encuentren escondidas o camufladas. Pero además de esto, tienen un órgano sensorial, que se le llama línea lateral que les permite también detectar pequeñas vibraciones en el agua, y así pueden cazar en la oscuridad. No tienen párpados en sus ojos, pero si membrana nictitante transparente, con la que se cubre el ojo, y le ayuda a mejorar su visión en lugares más oscuros. Pero ahora un momento, porque, algo se acerca. Si te está gustando este video suscríbete a nuestro canal, porque de esa manera, me ayudas muchísimo. Dale click a la campanita para avisarte cuando suba un nuevo video, y déjame un comentario sobre qué tiburón te gustaría saber, o cualquier otra pregunta sobre tiburones. Así, todos aprendemos. ¿De qué se alimentan los tiburones tigre? Este tiburón puede llegar a comer casi cualquier tipo de animal marino. Por eso es considerado un gran depredador, pero algunos de sus alimentos favoritos son los peces grandes. Rayas Tortugas Focas Leones marinos Delfines Crustáceos Tiburones de otras especies Y como si fuera poco, también algunos tiburones tigre. Toda una máquina trituradora. Hay algunos que también les gusta alimentarse de medusas, cefalópodos, moluscos, y peces óseos pequeños. Pero por lo general, son los más jóvenes. Si en su trayectoria se encuentran con una ballena que esté enferma o herida, pues también será parte del menú. Y como si fuera poco, puede comer restos de animales ya muertos, como un carroñero. Pero si te habías sorprendido con lo que hasta ahora te hemos contado, pues te vas a caer de la silla. Se conoce que en zonas de Hawái, estos tiburones llegan hasta la orilla y logran atrapar, gatos, perros, cabras, ovejas, caballos y hasta ratas. Insaciable. Desafortunadamente debido a las grandes cantidades de desperdicios que se arrojan al mar, estos tiburones también pueden ingerir ya sea latas, plásticos, partes de automóviles, y más. Y hacemos una pausa para mostrarles el producto del video. Si eres de lo que estás buscando unos zapatos acuáticos con tiburones, estos pares, u otros de tu preferencia, son ideales y una magnífica opción para ti. Son ideales para playa, natación, surf, yoga y ejercicio. Estos zapatos son de color amarillo, pero en nuestra tienda tendrás la posibilidad de seleccionar el color que desees, dentro de la gran lista de colores de zapatos que tenemos. Con detalles de tiburones, ideales para combinarlos con cualquier otra prenda de playa que tengas. Fueron fabricados con materiales sintéticos y poseen suela TR, por lo que son muy resistentes. ¿Cuál es la relación con los humanos? ¿Pueden los tiburones tigre comer personas? Por lo antes dicho sobre su alimentación, para nada me asombraría si comiera personas. Pero hasta ahora, no se han reportado casos, en que estos se hayan comido parte de un humano, o completo. Pero si se ha comprobado, que si son agresivos, y que han atacado en varias oportunidades. Por lo antes expuesto es que se considera este tiburón, una de las especies más peligrosas que existen. Este está en la posición número 2, después del tiburón blanco. Una de las razones más frecuentes de ataques es que estos tiburones, suelen acercarse a la orilla, donde están las personas, o surfistas. ¿Cómo se reproducen los tiburones tigre? Estos tiburones maduran sexualmente, una vez que la hembra alcanza un tamaño entre los 2,5, y los 3,5 metros de largo, y en el caso de los machos cuando estos tienen una longitud entre, 2,3 y 2,9 metros. En cuanto a su peso es aproximadamente de 80 o 130 kilos. El apareamiento sucede cada 3 años, cuando la hembra está lista para gestar, el macho la sostiene con sus dientes, e inserta el esterma en la abertura genital de esta. Este periodo de reproducción se produce, en el sur del hemisferio, en los meses de noviembre y enero, y en el norte del hemisferio se da entre el mes de marzo a mayo. Estos escualos son obovivíparos, significa que las crías nacen cuando ya están formadas, luego de estar 16 meses gestándose dentro de la madre. Las camadas de estos tiburones tigres son de entre 10 y 80 ejemplares. Y cuando nacen, miden cada una entre 51 a 76 centímetros del arco. Esperanza de vida de los tiburones tigre. Se desconoce con exactitud cuál es la edad promedio de estos escualos. Sin embargo, de acuerdo a los estudios realizados hasta los momentos, es seguro que superen los 12 años. ¿El tiburón tigre está en peligro de extinción? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha catalogado al tiburón tigre como una especie casi amenazada. Esto se debe a que los pescadores se han encargado de llevar a cabo una sobrepesca de estos ejemplares. Lo exacerbado de su comercio se relaciona al consumo de la carne, aletas e hígado, puesto que dispone de aceites vitamínicos y otras propiedades. Conservación del tiburón tigre. Hay varios países que han clasificado esta especie en peligro de extinción, tal como es el caso de Nueva Zelanda. No obstante, aún no han tomado medidas al respecto. Hasta aquí este video, ahora por favor compártelo con tus amigos, para que ellos también se informen de la vida de estos escualos, y por sobre todas las cosas, conocer sobre el cuidado que tenemos que tener con ellos. Take care bro.